Porque en Fuenlabrada continuamos, continuamos apostando por la educación pública y no se puede hacer, no se puede apostar por la educación pública sin creérselo de verdad como no lo creemos en Fuenlabrada, sin ayudar a nuestros chicos y a nuestras chicas. En este caso vamos a hablar de la puesta en marcha nuevamente en cuarta ocasión de las Universiayudas. Es una medida que, como todos ustedes saben, marca identidad de ciudad, somos pioneros y estamos a la vanguardia en cuanto a las ayudas a universitarios se refiere y estamos hablando ya de la cuarta convocatoria. Decirles, yo creo que esta es una noticia de datos y de números, me van a permitir que les cuente que en esta cuarta convocatoria las ayudas pueden alcanzar hasta los 800 euros a cada uno de los chicos y chicas que puedan optar a esta ayuda. Decirles que en las tres convocatorias anteriores, y apunten el dato porque es muy importante, se han entregado más de 3.400 becas a chicos y chicas de nuestra ciudad y que saben ustedes también que las universidades van diferenciadas. En un primer apartado son hasta 650 euros por solicitar la ayuda y que se puede incrementar en 150 euros más si de forma voluntaria te participas en el programa municipal de tiempo, que es la gran mayoría de los chicos y chicas que lo solicita, haciendo un total de 800 euros en la ayuda para poder ir nuestros chicos y nuestras chicas a la universidad. Decirles que forma parte esto de un gran plan de ayudas a los estudiantes del municipio, decía que era muy importante en cuanto a la identidad, fue en la breña se refiere, porque damos ayuda desde los 0 a los 18 años, en toda la etapa escolar, pues nuestros vecinos y nuestras vecinas que se encuentran en estas edades pueden solicitar ayudas que van en un total de 1.200.000 euros para esta situación. Creo que es muy importante señalar, y me va a permitir que la noticia no solamente es la puesta en marcha de las universidades ayudas, sino que el plazo, y creo que es muy importante para que todos y todas sean conocedores de cuándo se puede solicitar la ayuda, será del 7 de octubre hasta el día 20 de octubre. Lo digo porque es importante que le demos la mayor difusión posible para que, aunque a pesar de que es una de las medidas que más ha calado, no solamente en nuestra ciudad y no solamente en la Comunidad de Madrid, sino que a nivel nacional, pues prácticamente en todos los lados se habla de las ayudas que el Ayuntamiento de Fuenlabrada presta a sus universitarios y a sus universitarias. Me vais a permitir también que esto, es verdad que va en beneficio de la ciudad, es verdad que es una seña de identidad, pero también es cierto que, y me gustaría también utilizar esta tribuna para reclamar a quién le corresponde que debería plantear este tipo de ayudas, que no es ni más ni menos que a la Comunidad de Madrid, una Comunidad de Madrid que espero y que se ha puesto en marcha hace poco, y espero, aunque no sé si mis esperanzas se verán satisfechas, pero espero que sean sensibles con la educación pública y que esto paliara la necesidad que tenemos los ayuntamientos o el Ayuntamiento de Fuenlabrada de poner esta partida económica para ayudar a nuestros chicos y a nuestras chicas. Si no es así, también lo diremos. Empezamos el curso y no lo está siendo, con lo cual también denunciaremos desde el Ayuntamiento que la Comunidad de Madrid no se hace cargo de aquellas medidas que para nuestra forma de entender la vida política y la vida diaria debería de acometer la Comunidad de Madrid.